Bienvenidos amigos una vez más a mi canal. En este video vamos a seguir hablando de Chia, esta monedita que nos tiene a todos bastante a la expectativa de que va a pasar con el precio. Quiero avisarles que no saque un video ayer porque estuve conectando el nuevo SSD y todos los componentes que me compre. Y la verdad no se que toque y entro en cortocircuito el mother. Así que perdí un día entero que me podría haber ganado 500 Chia. Pero bueno, son cosas que pasan. Quiero tomarme un segundito para agradecer a todas las personas que entraron en el grupo de Telegram. La verdad está explotado. Mucha, mucha gente ayudando, dispuesta a dar una mano. Porque si vamos al caso estamos todos en el mismo barco y seguramente con los mismos objetivos. Así que bueno, basta de presentación y vamos a arrancar con el video. Bueno, antes que nada explico que este video es una extensión del primer video que hice de Chia. Por si no lo vieron se los dejo por acá arriba. Donde explico más o menos algunas cosas básicas. En esta segunda parte vamos a aclarar algunas dudas un poquito más complejas. Primero que nada vamos a hablar de los componentes. Después de leer bastante sobre miembros de la comunidad de Chia. Yo elegí comprarme lo siguiente. Por un lado, tres discos. Western Digital Purple. Lo voy a abrir porque no voy a ser tan rata de no abrirlo. Bien, estos discos están especialmente diseñados para tareas de videovigilancia. Por lo que ya suponemos que están optimizados para trabajar 24 horas al día. Esto no quiere decir que otros discos no anden. Pero los discos rígidos tienen que tener un buen tamaño. Porque son para guardar el plot luego de ya haberlo ploteado en el SSD. Y por otro lado, me compré un SSD NVMe de 2 teras. La única función de este disco en este mundo es plotear. Este disco va a plotear a crear parcelas directamente hasta que muera. ¿Cuándo va a morir? Cuando supere los terabytes de escritura que tiene el disco. En este caso creo que es 1200 o algo por el estilo. Entonces la duda viene. ¿Qué conviene comprar? ¿Discos sólidos o discos rígidos? La respuesta es ambos. Porque con este creas las parcelas. Y en estos que son grosos y que duran toda la vida, las guardas. Toda la vida es un decir, pero fácil para 8 años tenés. Es necesario que estos discos sean NVMA. O necesario no, pero recomendable. Porque son mucho más rápidos. Cuanto más rápido plotees. O crees las parcelas, que es lo mismo. Más rápido vas a estar autorizado para recibir desafíos por parte de la blockchain. Y buscar los hashes adentro del plot. ¿Qué otras partes son necesarias para farmear Chia? Yo en mi computadora tengo un Ryzen 7 3800XT. Que la verdad es un muy buen procesador. Con 12 núcleos y 16 hilos. Y por el otro lado tengo dos memorias RAM de 8 GB cada una. A 3200 MHz de velocidad. Acá puede decirse que me quedé un poco cortito. Bien. ¿Qué es necesario para crear un plot? Supuestamente, según el cliente de Chia Network. Un plot de 32K. O sea, el de 101.3 GB. Necesitamos 3390 MB y dos hilos de nuestro CPU. Esto quiere decir que si ponemos a plotear en paralelo. O sea, al mismo tiempo. 10 plots con mis 16 GB de RAM. Claramente nos quedamos cortos. Y va a tardar mucho más cada uno de ellos. ¿Qué es esto de Shishibye y Fifify? Es simplemente otra unidad de medida. Pero hay que prestarle atención. Porque la diferencia entre 1 TB y 1 TKB. Es hasta el 10%. Por eso hay que tener en cuenta estas cosas. A la hora de calcular tamaños y rendimientos. Pasemos a otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño real de un plot? ¿Y cuántos plots puedo hacer según mi SSD? Las respuestas las podemos encontrar adentro del log del plot. Apenas abrimos el log. Nos muestra que el buffer size es de 3390 MB. Esa es la cantidad de RAM asignada. Solo para este plot. Usando 128 buckets. Que sigo sin saber lo que es. Y también usando dos hilos de nuestro CPU. Comienza la fase 1. La propagación en el archivo temporal. Acá vemos cómo se computa la tabla 1. Se termina de computar la tabla 2. Y así para la 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez computada la tabla 7. Comienza la fase 2. La propagación en reversa en los archivos temporales. Vemos cómo se propaga en reversa por la tabla 7. Y la escanea. Y lo mismo hace con la 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Comienza la fase 3. La compresión del archivo temporal en el directorio de destino. Que en este caso yo le marqué un HDD. Una vez comprimidas las 7 tablas. Comienza la fase 4. Que es la que escribe esas tablas en el archivo final. Una vez terminado este último proceso. Nos dice que el tiempo para la fase 4. Fue este en segundos. Y el uso aproximado de espacio. Sin el archivo final. Fue de 269.41 GB. El archivo final fue de 101.3 GB. Esto quiere decir. Por lo menos a mi parecer. No leí la documentación específica de esto. Pero me parece que en algún momento determinado. Estuvieron los 269 y pico GB. Y los 101.3 GB del archivo final. Ocupando un mismo espacio en el SSD. Si hacemos la cuenta. Nos da alrededor de 369 GB. Esto quiere decir. Espero no equivocarme. Que no se puede plotear. Dos plots en paralelo. En un SSD de 500 GB. Porque según los logs. No entraría. Caemos en cuenta. Que los componentes de la computadora. Deberían estar todos más o menos. Balanceados. Para que te dé. Tanto la RAM. Como los hilos. Y el espacio en el SSD. O sea. Eso ya sabemos que tenemos 12, 24, 36 TB. Y ahí vamos a ir poniendo. El tema es. La velocidad de ploteado. Que es mejor. Crear varios plots de K32. O menos plots de K33. Obviamente un plot con tamaño mayor. Va a contener más hashes. Y va a haber más posibilidades. De encontrar ese hash del desafío. Adentro de ese plot. Según la gente de Chia. Aproximadamente en el 2036. Ya no se va a poder plotear en K32. No sé si es por una cuestión. De tamaño de la red. O directamente van a incrementar el tamaño del plot. No se olviden que el cliente de Chial. Ellos lo pueden modificar. Para lo único que nos puede servir. Es por un tema de la logística. Y el acomodamiento de plots. Adentro de un disco. Para que no nos quede espacio sin utilizar. No sé si se me entiende. No hay ninguna ventaja por el momento. En crear plots más grandes. ¿Es necesario tener internet para farmear Chia? La respuesta. Básicamente es sí. No es necesario para plotear. El proceso de ploteado. Se realiza íntegramente dentro de nuestra computadora. Pero el proceso de farmeado. Si es necesario tener conexión a internet. Porque es necesario recibir los desafíos de la blockchain. Para verificar que estén esos hashes adentro de nuestros plots. Esto quiere decir que si el cliente no está sincronizado. Podés plotear. Pero no podés farmear. ¿Podemos plotear en el mismo rig que tenemos para minar Ethereum? La respuesta en realidad es sí. Pero ¿Quién tiene un rig con discos SSD en VMA? Mejor dicho. ¿Quién tiene un mother en el rig que soporte estos discos? Obviamente queda en cada uno. Si tenías una supercomputadora para minar Ethereum. Lo podés hacer tranquilamente. Pero quiere decir que estabas desperdiciando recursos minando Ethereum. Ya que solo requiere de capacidad de procesamiento de la GPU. Temita no muy aparte. Se dice que Linux es hasta 20% más rápido. Así que lo ideal sería tener una computadora dedicada a farmear Chia. No hacerlo en la computadora que utilizamos todos los días. Por ejemplo yo en esta computadora que edito los videos. La verdad. Ahora que estoy editando. Tengo apagado. No estoy ploteando porque no puedo ocupar la RAM. Y eso es una cagada. Así que recomiendo dedicar una PC. Instalarle Linux. Ubuntu, Fedora, CentOS. Seguramente el cliente de Chia se puede instalar en cualquiera de esos. Una vez que creamos el plot y lo pasamos al disco duro. ¿Cada cierto tiempo se borra o hay que crear otros plots? La respuesta es no. Los plots no se borran. Y no es necesario crear otros o seguir dándole palazos al SSD. Una vez que están llenos los discos rígidos. Bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Se hizo de noche al toque. Diez minutos. Lo que hice fue recopilar algunas consultas comunes que tienen los miembros en el grupo de Telegram y plasmarlas acá. Si quedan dudas, que seguramente son muchas, me las pueden dejar en los comentarios. Los leo a todos. O también pueden ingresar en el grupo de Telegram que también les dejo en la descripción. Y seguramente alguien les va a aclarar esas dudas. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Apenas tenga novedades de Chia hago un próximo video. Acordate que este 30 de abril tentativamente se habilitarían las transacciones de Chia. Y el día 3 de mayo lo estarían listando en algún exchange. No te ilusiones con el precio de Chia que está reflejado en Hotbit. Yo me pongo a pensar. Si no se pueden hacer transacciones todavía. Y hay gente tradeando Chia en Hotbit. Que por lo que vi es un volumen altísimo. ¿Esto quiere decir que Hotbit tiene tremendos rigs de Chia? Les dejo esa pregunta de mí para ustedes. A ver qué opinan. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video.